A las preguntas. Exactamente. La que sigue, ¿cómo imagina el futuro de Tucumán y de su ciudad en cuanto a tecnología, desarrollo, educación y servicios? Y arranca, en este caso la candidata Guadalupe Anfuso tiene un minuto para responder. Con Federico Maso, nuestro candidato a gobernador, tenemos un plan de trabajo de los primeros 100 días y donde tenemos un plan de infraestructura, de educación, de salud, de seguridad, que son los problemas que hoy, si haces encuesta, son los que piden los vecinos y los ciudadanos de Yerba Bueno. Respecto a la tecnología, por supuesto que vamos a construir una ciudad moderna, vamos a construir una ciudad tecnológica con una igualdad de oportunidades en todos los sectores. Sabemos que el municipio actual, quienes nos están gobernando, está sectorizado y nos está representando a todos los sectores. Es fundamental visibilizarlos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y es el turno de Gonzalo Cisnero, candidato a intendente por Fuerza Republicana. Si nos ahorran los vecinos con su voto, Tucumán dará un giro de 180 grados. Volveremos a poner en el centro de la región lugar que nunca debimos haber perdido a nuestra provincia. Contamos con un enorme potencial, su gente. Con un gobierno serio, con políticas públicas para el siglo XXI. A poco de organizar el caos que nos dejan, Tucumán volverá a brillar. Tenemos el recurso humano, los recursos naturales y las ganas de volver a ser el jardín de la República. La plata está, se la roban. Echaremos mano a todas las herramientas tecnológicas que estén a nuestro alcance. Modernizando los servicios de atención al vecino y las acciones administrativas. Toda una red de servidores interconectados que aceleren dichos trámites. En la yeragüena que sueño, habrá oportunidades para nuestros jóvenes. La salida no será el aeropuerto, sino apuntar al desarrollo educativo y deportivo de la juventud. Gracias. Turno de Marcelo Albaca, tiene un minuto para responder. Bien. Hablamos de la provincia y junto al gobierno que va a conducir Osvaldo Jaldo, que va a ser fundamental para el apoyo del crecimiento, como lo fue fundamental el apoyo que le dio Mansur a Campero estos ocho años. Puedo imaginar una yeragüena que se consolide como una ciudad verde. Puedo imaginar una yeragüena planificada, ordenada, que invierta en infraestructura. Pero esos son los ideales. Creo que mucho más importante es imaginar cuestiones mucho más cotidianas. Imagino que el vecino de yeragüena abra el caño para lavarse los dientes y salga agua. Imagino que las clases en los colegios y escuelas dejen de suspenderse por la falta de agua. Imagino que las veredas puedan transitar las personas y no tengan que bajarse y utilizar las ciclovías para andar en cochecitos, complicando la vida y poniendo en riesgo su vida. Imagino un aparato municipal que está cerca del vecino y que gobierne para todos los vecinos de yeragüena, no solo para las tres avenidas que han gobernado estos últimos ocho años. Gracias. Muchas gracias. Ahora es el turno del candidato Pablo Maquiarola. Tucumán ha dejado de ser el faro del norte. Jujuy, Santiago del Estero y Salta nos han pasado por arriba. Todos los espectáculos y las obras de infraestructura importante están en esas provincias del norte y no en Tucumán. Acá no se ha realizado nada importante en los últimos 20 años. Nosotros en yeragüena la visualizamos con mucha tecnología. De hecho, cuando llegamos al municipio teníamos por todo haber de tecnología una computadora vieja con los cables arrancados. Ahora tenemos una aplicación donde el vecino puede hacer el pedido de poda, el pedido del bacheo, el pedido de la iluminación. Y también ahora le hemos agregado un nuevo módulo, que es el botón antipánico. El vecino toque ese botón y la Guardia Urbana Municipal en menos de cinco minutos va a estar presente. Le pedimos al vecino que siga apostando a este gobierno y a la tecnología que estamos usando para hacer un gobierno cada día más cercano al vecino de yeragüena. Gracias. Es el turno de Miriam Zakur. Tienes un minuto para responder. Bien. Imagino, así como el tema de Lennon, ¿no? Imagine. Imagino que tenemos educación pública de calidad, gratuita y laica, donde los docentes tengan sueldos dignos. Es lamentable lo que gana un docente. Son lamentables los sueldos en sí, que nadie cobre menos que la canasta básica familiar, que son 180 mil pesos. Y hoy por hoy tenemos un salario mínimo vital y móvil de 80 mil pesos. O sea, hay un desequilibrio enorme acá. Me deja pasmado que no se habló del tema del flagelo, de la violencia de género todavía en este debate. Entonces yo lo quiero sacar a reducir, porque nosotros también tenemos un programa de hacer refugios para las mujeres golpeadas. Imagino que van a tener su contención psicológica y económica. Ahora, imagino un hospital del oeste, así como hay un hospital del este, es muy importante que el CAPS Ramón Carrillo se convierta en el hospital del oeste. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos llegando al final. Sí. Nos vamos acercando.